De la Secretaría de Transporte, conjuntamente con la EDIRO, estamos presentando la Expo EDIRO Especial Día de la Madre, un evento en el que vamos a celebrar dos fechas muy importantes, obviamente el Día de la Madre y también la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Hemos aunado estas dos fechas importantes para poder presentar desde este jueves hasta el sábado una serie de actividades que tienen que ver con honrar a las madres y generar concientización y prevención sobre la detección temprana del cáncer. Entre las actividades vamos a ofrecer talleres, capacitaciones, van a haber charlas, se van a llevar a cabo desde este jueves 17 hasta el sábado 19. Por la tarde la entrada es libre y gratuita y van a tener en nuestra página, en nuestras redes sociales, toda la grilla, la programación con días y horarios. Todas las actividades las estamos desarrollando en conjunto con otros ministerios que han colaborado como el Ministerio de Producción Sol Puntano Improfop, el Ministerio de Turismo y las Culturas, el Ministerio de Salud con diferentes charlas. Vamos a también contar con las universidades como la ULP, la UMIVE, la UPRO, Axioma y también vamos a cerrar el día sábado con un evento de mujeres reales, mamás reales, con un desfile donde tenemos la colaboración de la Escuela de Modelo de Vidal Ría Fashion School. Así que va a ser una programación bastante completa, van a haber diferentes temáticas, así que invitamos a todos al EDIRO para que puedan disfrutar de este evento.